Unirte a el Army National Guard para servir a tiempo parcial como soldado es una decisión que te cambia la vida. Y es una decisión que también trae oportunidades. Los soldados pueden aprender habilidades laborales valiosas y transferibles. Son elegibles para beneficios de educación y atención médica que pueden aliviar o eliminar algunas cargas financieras. Obten más información sobre estas y otras oportunidades con tu reclutador local o en nationalguard.com. ¡Gracias!